Dice que tú naciste para tener el uniforme puesto. Dice que este muchacho que todos ven aquí, fuerte y grande, tiene un corazón muy hermoso y le han hecho mucho daño. Y que sigas para adelante, que él ve lo que tú no ves y que siempre ha sido así, que él siempre ha visto lo que tú no has visto.